¡Hey viajeros! ¡Bienvenidos a Finca de Adorno! ¡Suscríbete al canal! Oigan viajeros, ya llegamos a Catanga. Aquí está Javi acompañada de Tadeo o Tadeo acompañada de Javi. Cualquiera de las dos es válida. Así que estamos esperando que nos lleguen a abrir para poder ir a conocer la finca. Oigan viajeros, hemos llegado a Finca Catanga. Esto queda en el corregimiento de Chilibre en la provincia de Panamá. 900 hectáreas de pura naturaleza, rodeado de árboles, muchísimas selvas, muchísimas actividades por hacer. Así que les dejamos este videíto para que lo disfruten al máximo. Oigan viajeros, nos sentimos súper afortunados porque nos hemos sentido súper bien acogidos en el lugar. José y Manuel, que es el dueño de la finca. Nos van a dar un tour por la zona y nos van a enseñar el lugar donde se puede acampar, cerca del lago. Hay varias atracciones donde se puedan visitar. Así que bueno, Tadeito no tiene doble. Pero vamos a hacer el intento de llegar hasta un sitio que parece que promete ser muy bonito. Pero de igual forma si nos quedamos ahí en el camino, tenemos todo ese 4x4 ahí para sacarnos. Así que vamos a ver qué tal nos va en esa ruta. Tadeito no tiene doble. Tadeito no tiene doble. Tadeito no tiene doble. Tadeito no tiene doble. Gracias por ver el video. 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 ¿Y este punto de monitoreo de la CP es únicamente acá o monitorean diferentes puntos o ríos que son afluentes del Chagres? Este es un punto de la CP que está dentro de la finca Catanga donde se monitorea el río Las Cascadas. Este es un afluente del río Chagres o del lago Alajuela que alimenta el canal de Panamá. Bueno viajeros... Ay, qué carajo me le cayó de hielo, brudas. Un animalito de la creación. Bueno, me tocó cocinar. Voy a hacer una pastita aquí. Para los que no saben, Tadeo está equipado con su cocinita, tiene un par de hornillas, tiene un tanquecito de gas ahí que le metemos hasta 10 libras. Y eso nos ha dado suficiente tiempo de cocción porque llevamos ya más o menos como unos 5 o 6 días cocinando. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Estamos en finca Catanga. Ha sido demasiado maravilloso el recibimiento que nos han dado los anfitriones de la finca y los dueños incluso. Nos llevaron a conocer varios lugares acá súper interesantes que mañana los vamos a estar recorriendo y vamos a llevarlos. No sé si logran escuchar aquí en el fondo pero estamos súper cerca de chorros y estamos súper cerca de como una especie de laguna o algo así de un río. Entonces no se logra ver porque ya es de noche obviamente. Pero mañana vamos a recorrerlos temprano para irnos a dar un chapuzón. La verdad es que todo esto que ven acá es pura jungla, no se ve nada en realidad atrás. Pero estamos en medio de la selva y esto lo que pega o lo que es limítrofe directamente es que ese río que están escuchando ustedes, no sé si se logra escuchar, repito. Pero ese río es la frontera natural entre la finca y todo lo que es la cuenca hidrográfica de la parte del Chagres, de todo lo que es la parte de la reserva natural que hay acá. Así que nada, ahorita me toca la cena de hoy. Me toca prepararle a Javi, así que voy a preparar una pastita con jamón y algunas otras cositas. Ya luego vemos esa preparación. Ahorita me voy a servir una cervecita. Díganme quién tiene la oportunidad de estar en medio de la selva a la par de un chorro, una cascada, poderse tomar una coronita bien fría. Esas experiencias no se encuentran así por así, brother. Y nada, lo que hacemos con un viaje de acá a Chimba siempre sencillamente es maximizar todos esos momentos. Y yo creo que más allá de eso, brother, viajeros, creo que esto lo que nos está dando es como que la fuerza o nos estamos terminando de convencer o la fuerza de voluntad para hacer un viaje todavía mucho mayor y probablemente fuera de Panamá. Panamá tiene muchísimos lugares por recorrer y todavía nos hace falta muchos kilometrajes por recorrer a bordo de Tadejito. Pero creo que más allá en el fondo nos vamos a quedar cortos y nunca se nos va a quitar ese gusanito viajero de poder andar recorriendo diferentes lados. Así que creo que este viaje interno aquí en Panamá nos va a ayudar de alguna u otra manera a agarrar esa fuerza o esa fuerza de voluntad o a quitarnos el miedo. Porque de alguna u otra forma eso da miedo también, ¿no? Así que, pero creo que va a ayudarnos en alguna medida. Y bueno, básicamente es eso. Ay, déjenme cortar esto acá porque si no voy a dañar el termo, el cooler. Ah, esta tablita es para picar, ¿eh? Para que los que no conocen a Tadejito. Y bueno, estando en medio de toda esta jungla, literal, bro, era en la jungla, nos ponemos muchísimo a reflexionar, a meditar y la verdad es que esto es lo que más nos gusta, ¿verdad? Nos gusta viajar, nos encanta hacer esto y nos la tripeamos bien, nos la pasamos super cool. Es más, creo que dentro de poco vamos a estar por bocas, así que nos vamos a tirar como una semanita ahí con unos amigos. Y nada, muchísimas aventuras, muchísimo paseo. La noche está relativamente calma, no hay mucha brisa. Está caliente, digamos, ¿no? O sea, ¿no está caliente, Javi? Sí o no. O sea, está como fresco, pero no es frío. Entonces, de alguna u otra manera, si ponemos el ventilador, creo que vamos a poder dormir cómodos. Entonces, el sol mañana sale por acá, así que vamos a poder despertar y ver el chorro y ver el amanecer super bien. Así que, nada, sigo cocinando y bueno, acompáñenme. Salud. Saludcita. Salud. 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 ¡Suscríbete! ¡Hola! Estamos reparando a Tadeín. Se nos cayó la tapa que va aquí de plástico. Parece que pasamos por una piedra y se rompió. Pero nada que un buen duct tape no pueda resolver. Hey viajeros, buenos días. Ya nos tomamos un cafecito. Andamos recorriendo un poquito cerca de la zona donde Tadeo acampó. Estamos cerca de un río. Así que bueno, tomamos algunas fotitos. Y ahorita vamos a visitar el Chorro. Y también algo que la dueña ha bautizado como la Laguna Azul. Así que vamos, acompáñennos a conocerla. Vamos de camino a algo que nos enseñaron el día de ayer. Que se llama la Laguna Azul. Y bueno, así la ha bautizado la dueña de la finca. La verdad es que la visitamos rapidito ayer. Solo para conocer donde quedaba. Pero es un lugar demasiado encantador. Así que ahorita vamos a recorrer para allá. Este es el camino que nos lleva desde donde estamos. Que estamos aquí como en la bajadita del río. Está como a unos 5 o 10 minutitos caminando. Así que acompáñennos para que vean qué maravilloso lugar, bro. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba grabando a Javi que se estaba duchando ahí y bueno, pegamos en las ramas y entonces el dron cayó, perdí control y cayó como un metro en el agua. Se metió ahí, no lo encontrábamos hasta que logramos encontrarlo y bueno, tuvimos que meternos. Mira, me metí así con todo y ropa, bota, así como andaba para ver si lo podía sacar rápido. Pero bueno, pasaron como unos 30 segundos, un minuto más o menos dentro del agua y ahora pues estamos viendo si lo podemos salvar. ¡Pobre diaco! Ver si se puede secar o algo, así que nada, gajes del oficio. Esperemos que no se dañe porque no es algo tan accesible ni tan barato que digamos. Entonces, bueno, ahí les seguiremos contando al final del video cuando ya logren ver esto si sobrevivió o no. Así que nada, ni modo. Seguiremos disfrutando con la mejor actitud del viaje. Bueno, viajeros, no es lo mismo estar sin diaco. Está ahorita hospitalizado, pero nada, bro, era disfrutar más bien de este lugar. ¡Hey, viajeros! Llegamos al chorrito donde falleció. Bueno, no sabemos si falleció, pero donde resultó herido diaco. Así que está súper rico el agua, está demasiado sabroso acá. Y nada, estamos preocupados porque diaco está herido. Así que no sabemos si va a sobrevivir a la operación que le está haciendo Javi allá. Pero lo vamos a poner al sol para ver si se seca. Y nada, seguro que tiene solución. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte, decía mi madre. Así que nada, hay que seguir para adelante, brother, con la mejor actitud disfrutando de finca Catanga. Javi, ¿cómo está diaco? Está enfermo. No sabemos si se recuperará. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Y nada, no, 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 no. Hey viajeros, que tal, como están? Momento de reflexión. Sinceramente, yo creo que podría hacer esto todos los días de mi vida. O sea, creo que nací para estos momentos. Y es que saben, o sea, al final la vida es momentos, son instantes, somos demasiado rápidos en el tiempo, fugaces. Así que la vida se nos va demasiado rápido. Muchas veces la gente, pues, lastimosamente se atrapa en el sistema y trabaja en cosas que no le gusta trabajar. Y vive siempre con una mala actitud o siempre están haciendo las cosas que no le gustan hacer. Porque es lo que toca hacer. Pero al final hemos aprendido de que siempre hay una forma diferente de hacerlas, ¿saben? O sea, y de que lo más importante, creo yo, es disfrutar los momentos que uno tiene. O sea, porque nuestro paso sobre la tierra es finito. Es un recurso totalmente limitado el tiempo. Y nadie tiene la garantía de que va a llegar a viejo. Entonces, yo creo que la vida se mide por esos momentos. Se mide por esos momentos en los que te roba la respiración. Esos momentos en los que suspiras. Esos momentos en los que realmente te sientes agradecido. O porque lo que ves realmente te impresiona y te gusta. Es una invitación a que de alguna u otra forma hagan un alto. Ahorita que están viendo este video en YouTube. Hagan un alto en sus vidas. Se replanteen muchas cosas. Y si hay alguna manera en la que ustedes puedan empezar a hacer las cosas que siempre quisieron hacer y han puesto en pausa. Este mensaje te lo estoy dejando porque no es casualidad ni es causalidad. Por lo tanto, brother, aviéntate, aventúrate. Disfruta la vida porque la vida es demasiado corta, brother. Pero lo que sí te digo es que el tiempo es finito y se te acaba. Así que ve por esos sueños, ve por esas aventuras y ve por esos lugares a los que siempre has querido ir. Y por miedo, por limitaciones, por dinero, por todo lo que tienes, nunca lo has hecho. Hey, viajeros, ha llegado el momento de despedirnos de finca Catanga. La verdad es que no podemos decir más que gracias a José y a Manuel. Creo que han hecho un excelente trabajo con la finca agroturística. Gracias al señor Eladio, a Fernando, que son los cuidadores de la zona. Estuvieron muy pendientes durante el tiempo que estuvimos acá. La verdad es que vale la pena visitar este sitio. Está relativamente cerca de la capital, a menos de 45 minutos están acá. Vale 5 dólares la pasadilla o pueden venir y acampar. Hay un sinnúmero de actividades que pueden realizar en este sitio. Bueno, pueden hacer MTB, hay líneas alrededor de la finca. Pueden hacer trío con 4x4. Así que si les gusta y tienen una buena camioneta, pueden venir acá. O un buen jeep o un buen vehículo 4x4, pues pueden disfrutar de esa actividad. Tienen también camping, tienen senderismo, tienen muchísimos lugares para bañarse. Lo más importante de esto es el proyecto que está detrás del mantenimiento de toda esta cuenca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando ustedes pagan estos 5 dólares, parte de esos 5 dólares se utilizan para el mantenimiento del parque Chagres. Que es básicamente un afluente del canal de Panamá. Que a su vez pues alimenta el gatún, el chagres y todo eso. Así que nada, yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. Cerca de la ciudad, muy muy cerca. Nos la hemos pasado demasiado bien. Nos acabamos de salir nuevamente de ese chorro que está ahí. Dormimos acá, estuvo demasiado fresca la noche. Nos sentimos muy seguros. La verdad es que estamos enamorados de este lugar. Muchísimas gracias y sigan nuestras aventuras desde Finca Catanga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!